1. 나의 책과 너의 것. Mi libro y el tuyo. 2. 내 볼펜들과 그의 것들. Mi bolígrafo y los suyos. 3. 내 베개와 그녀의 것. Mi almohada y la suya. 4. 그녀의 치마와 나의 것. Su falda y la mía. 5. 그의 자전거와 너의 것. Su bicicleta y la tuya. 6. 나의 컴퓨터와 너의 것. Mi ordenador y el tuyo. 7. 그들의 자전거와 우리의 것들. Sus bicicletas y las nuestras. 8. 그의 편지와 그녀의 것. Su carta y la suya. 9. 나의 그림과 너의 것. Mi cuadro y el tuyo. 10. 너의 휴대전화기와 나의 것. Tu móvil y el mío. 11. 너의 책을 읽고. Mi libro y el tuyo. 11. 너의 책을 읽고. Mi bolígrafo y los suyos. 12. 너의 책을 읽고. Mi almohada y la suya. 12. 너의 책을 읽고. Su falda y la mía. 12. 너의 책을 읽고. Su bicicleta y la tuya. 13. 너의 책을 읽고. Mi ordenador y el tuyo. 14. su szgirl took las hemosuff약. Su bicicletas y las nuestra. 14. su carta y la suya. Mi cuadro y el tuyo. 15. tu móvil y el mío. 16. tu móvil.